¡Oh Dilma! ¡Tocó a você! ¡Eu vim aqui te defender! En Nueva York, al grito de Dilma, estamos con usted, cientos de intelectuales e indignados protestaron por lo que calificaron como un golpe de Estado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Es una de las cuestiones más tremendas dentro de una ola de nuevo conservadora y neoliberal en América Latina. ¡Papistas, fascistas, no pasaron! Los jóvenes intelectuales denunciaron el retroceso del progreso que los programas sociales de ayuda a la mayoría de los brasileños habían logrado. Todas las medidas están siendo cortadas, los beneficios a la gente más humilde también están siendo cortados y Brasil va a volver a ser lo que era en la época de Fernando Henrique Cardoso. ¡Fuera Temer! Al grito de fuera Temer, el vicepresidente que asumió la presidencia tras el apartamento de Dilma Rousseff, los manifestantes fueron convocados por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, durante la sesión inaugural de la Latin American Studies, LASA, que celebraba en un hotel de Manhattan su cincuentenario. Es un fuerte retroceso para la democracia en América Latina. Muchos años necesitamos golpes militares para acabar con la democracia. Hoy la democracia misma se está desintegrando con sus propias institucionalidades y tenemos que evitarlo a toda costa desde la voz de los académicos del continente. Uno de esos académicos es Ronald Shilcott de la Universidad de California en Riverside, que sostiene que el caso de la presión sobre Dilma Rousseff no es un caso aislado en Latinoamérica. Hay presión en Chile contra Bachelet, hay presión en Ecuador contra Correa y contra Maduro en Venezuela, dice Shilcott. Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil, canceló un día antes una conferencia sobre democracia en la región durante el Congreso de LASA ante la protesta que generó su participación. Por su parte, Pablo Gentili, el secretario ejecutivo de CLACSO, organización que reúne a más de 500 centros de investigación y posgrado de 41 países de América Latina, el Caribe y Norteamérica, resumió el éxito que tuvo esta jornada de movilización en Nueva York. En la ceremonia de apertura había más o menos 1.200 personas, de las cuales 1.000 tenían la camiseta, la t-shirt de CLACSO, la democracia está de luto. Por lo tanto, creo que la participación de la gente y la recepción de la protesta fue verdaderamente abrumadora. No me sorprende que en LASA se haya manifestado gran parte de los participantes contra el golpe, porque esta es la posición que tiene gran parte de la intelectualidad de las ciencias sociales en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en toda América Latina, contra lo que no es otra cosa que un atropello a la democracia de lo que se está viviendo hoy en Brasil. Lo que quedó claro aquí en Nueva York es que la indignación y el repudio contra el golpe de Estado a Dilma Rousseff ha trascendido fronteras en todas nuestras Américas y también a nivel internacional. Jorge Gestoso, CLACSO TV, Nueva York. ¡Gracias!